Que vuelta mi gente Orlando por acá desde Lichard Records Studio, otro vídeo para ustedes y hoy quiero enseñarte algunas de las herramientas que yo uso personalmente para empezar mis beats. Tírame la intro. Y recuerda si eres nuevo por este canal considera suscribirte, ya sabes cómo funciona, dale like, suscribir, dale a la campanita para que no te pierdas más ningún otro vídeo de nosotros. Y todo beat empieza con un nombre, yo nunca empiezo un beat si no le pongo nombre primero, si lo estás haciendo al revés no sé qué decirte, pero deberías ponerle un nombre desde el inicio, eso te va a dar quizás más ideas para el beat, es mucho más sencillo así de esa manera catalogar tus beats y tenerlo todo organizado. Acá voy a crear un folder nuevo, una carpeta nueva, donde voy a poner este beat, esta es la carpeta donde están todos los beats en los que estoy trabajando en el momento, así que le voy a poner un nombre, pero para eso voy a utilizar una herramienta online gratis que es absolutamente genial y se llama sendbits2.com y es el beatname generator, es el generador de nombres de beat, así que sabes que es una herramienta diseñada para este propósito. Y como puedes ver acá, todos los nombres por supuesto van a estar en inglés, pero los puedes igual traducir al español. Este me gusta por ejemplo, if we made it, no está nada mal, así que voy a irme con ese. Acá lo próximo que le pongo son las siglas del estudio ERS para crear ese folder y voy a crear entonces mi proyecto de Cubase, por supuesto, es el DAW que yo utilizo y va a estar una sección en blanco ahora como pueden ver acá, porque lo que quiero hacer es mostrarles bien rápido las cosas que yo utilizo para empezar mis beats de manera rápida y fácil. Esos instrumentos y esos BSTs que me dan inspiración para empezar a hacer beats. Por ejemplo, yo tengo todos mis instrumentos, todos mis BSTs organizados, por supuesto, en categorías. Ahora les voy a enseñar acá. Tengo Samplers y Soundbanks. Estos son todos los instrumentos que tengo para ampliar sonidos y otros que son bancos de sonidos completos en los que tengo múltiples instrumentos allá adentro y es el caso, por ejemplo, de Arcade, Contact, Labs y demás. Y otros que son para ampliar como tal el Isotope, Iris II, Sample Tank y demás y demás. Una de mis herramientas favoritas es, por supuesto, Arcade. Arcade tiene una serie de líneas que es absolutamente genial. Se los recomiendo en absoluto porque de aquí pueden sacar inspiración para empezar sus beats de entrada porque hay muchos samples y los puedes manipular. Puedes cambiarle la tonalidad en que está. Puedes cambiar muchísimas cosas dentro de Arcade para ayudarte a empezar. Luego que tengo algo como Arcade, lo próximo que voy a utilizar es algo que me dé las percusiones. Aquí siempre me voy o clásico con el Groove Agent SI, que es un instrumento de sampling de percusión. En estos pads le puedo poner mis propios samples de percusión de drums que me interesan, ya sea, por ejemplo, de los paquetes de samples de Slade Digital o de otros paquetes de samples que ya tenga en mi librería de sonido o puedo utilizar los propios samples que viene dentro de Cubase que suenan muy, muy bien también. Y aquí pueden ver R&B en Pop, hay de Hip Hop, hay de muchos géneros y suenan súper, súper interesantes. O puedo utilizar algo como BM Hustle. Este es otro también de esos BST de percusión. Sobre todo para Hip Hop que te facilitan la vida muchísimo porque ya lo tiene todo incluido y eso significa todo lo que es Drums como tal, los Hi-Hats, el Kick Snare, incluso puedes hacer una mezcla dentro del mismo plugin del BST y puedes andar súper, súper rápido. U-Jam hace instrumentos BST geniales y realmente los recomiendo muchísimo. Otro de los que siempre uso también, sobre todo si estoy haciendo Dance Hall, si estoy haciendo Reggaeton, es este plugin que no se ve como la gran cosa, pero tiene unos samples que a mí me encantan también y que funcionan. Tiene Afrobeats, tiene Future Baile Funk, que esto es para música brasileña, genial también. Hip Hop de los 90, tiene Lo-Fi, tiene New Soul, tiene Ragged Dance Hall de los 90, tiene Reggae, tiene también Reggaeton, este es un todo en uno Afro Plug que se los recomiendo muchísimo también para sus ritmos súper, súper genial. Ya cuando tengo algo como un sample que le puede empezar a añadir algún tipo de ritmo, puedo estar pensando también en un bajo. Bajo tengo dos opciones acá de BST, Subdivine si quiero crear 808s o el Ample Bass Lite si quiero crear un bajo más natural. Esas son opciones rápidas que tengo, pero normalmente también utilizo un sintetizador. En este caso, Ana 2 es mi sintetizador favorito, por supuesto, para todo lo que es producción musical y este tiene de todo, chicos. Este tiene bajos, tiene atmósferas, tiene efectos, tiene drums, tiene pads, leads, todo lo que necesitas para producir música está incluido aquí y suena absolutamente genial. Es uno de esos BSTs que se han convertido en indispensables en mi producción musical. Otros pueden ser el Vyral, por ejemplo, el Vyral es absolutamente genial y puedes crear tus propios sonidos. Tengo algunos, incluso algunos videos acerca de cómo crear tus propios sonidos con este BST, con este sintetizador, básicamente. Cómo crear tus propios sonidos de cero. Así que chequea esos videos también y voy a estar sacando muchísimos más acerca de diseño de sonido este año también. Así que estate pendiente a eso y recuerda suscribirte para que no te pierdas esos videos, por supuesto. Vyral es absolutamente gratis, así que puedes ir a bajarlo, pero ya te lo recomiendo también muchísimo. Acá tengo otro de las Waves que a mí me encanta, el Flow Motion. Quizás alguno de ustedes lo tenga. Y Flow Motion es un sintetizador FM que también suena absolutamente genial. Casi siempre empiezo allí, hago mi base con estos instrumentos y si necesito cambiar para otro tipo de instrumentos lo puedo hacer, pero para andar rápido esas son las opciones que yo uso al principio. Y uno de mis recursos favoritos, por supuesto, para empezar a hacer beats, es samples, sample packs. Y los sample packs, ya todos sabemos que lo que son, son paquetes de sonidos que traen muchos instrumentos incluidos, sobre todo de percusión, o de otros instrumentos que te pueden servir para ampliarlos, por supuesto, y crear tus propios ritmos y melodías y demás y demás. Los sample packs de Slate Digital son absolutamente descomunales. Si ya tienes Slate Digital y no los has bajado o no sabías que estaban en tu cuenta, por favor, hazlo, bájalos porque son absolutamente geniales y constantemente están añadiendo nuevos samples, así que te lo recomiendo un 1000%. Y nada chicos, ahí tienen algunas de las herramientas que uso para empezar mis beats. En caso de que tengan esa pregunta, bueno, ¿cómo comienzo y cómo empiezo a hacer mis beats? Bueno, voy a estar haciendo otro video más adelante de cómo puedes empezar a crear tus beats, empezando por la base, empezando a crear tu composición como tal musical y cómo hacerlo de manera sencilla y cuál es mi forma de hacerlo para que sea más fácil y para que puedas hacerlo en casa también. Así que suscríbete al canal, no te pierdas esos videos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!